El evento está agendado del 21 de agosto al 28 de septiembre con el tema de heredar la cultura tradicional china y promover el entendimiento mutuo entre ambos países. El intercambio cultural como este festival de cine se constituye como punto instalado para facilitar conocimiento mutuo y acercamiento de corazón ante los pueblos de ambos países. Espero que a ustedes les gusten las películas chinas. Y es que en el auditorio del séptimo nivel de la Biblioteca Nacional, durante los fines de semana se estará presentando la película La Tierra Errante II, producida en China. Esto entre otras actividades de promoción de la cultura de la nación asiática, como conferencias, documentales y artes marciales. Todo enmarcado en la celebración de los seis años de relaciones diplomáticas con El Salvador. En los seis años transcurridos, los lazos cooperativos y amistosos de diversos ámbitos se han desarrollado rápidamente y consolidado, lo que beneficia a ambos países y sus pueblos. Por ejemplo, la biblioteca donde ahora estamos, el Muelle de la Libertad y la Planta Potabilizadora de Iropango y el nuevo Estadio Nacional. Proyectos en beneficio de la población, que son símbolos significativos de la amistad del pueblo salvadoreño y de la República Popular China. 182 estudiantes de 49 centros educativos públicos y privados del país participaron en el certamen denominado Contribución de los Censos de Población y Vivienda al Diseño de Políticas Públicas, impulsado por el Banco Central de Reserva. Los diez primeros lugares fueron premiados con una beca universitaria. En el ensayo, los jóvenes destacaron la importancia del Censo Poblacional que se ejecutó recientemente y que permitirá conocer de manera integral las principales necesidades de los salvadoreños. En el occidente del país, los conductores tendrán más accesibilidad para realizar sus trámites, esto con la inauguración de una sucursal de Certracen. Los habitantes del departamento de Sonsonate agradecen que el gobierno les acerque este servicio. Héctor González llegó a la nueva sucursal de Certracen a refrendar su licencia de conducir. Destacó la inmediatez del trámite que realizó y mostró su gratitud por acercar este servicio al occidente del país. Excelente de las autoridades que tomaron la iniciativa y la idea, exclusivo solamente para trámites de transporte. Al igual que Héctor, otros habitantes de Sonsonate externaron su satisfacción de contar con un nuevo establecimiento que les reduzca la distancia para hacer sus trámites, Muy bien, excelente, es lo mejor que nos pudo pasar a la zona occidental, porque así ya no tenemos que trasladarnos hasta Santa Ana o hasta San Salvador. De verdad encantado de esta nueva agencia, la verdad que nos acorta distancia. Más de 96 mil propietarios de vehículos del departamento de Sonsonate podrán acceder a esta sucursal ubicada en el primer nivel de la Plaza Larista. Van a poder hacer su renovación de licencia, su renovación o la refrenda de tarjeta de circulación de una forma rápida, de una forma cómoda. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y los días sábado pues va a estar habilitado de 8 de la mañana hasta el mediodía. Las instituciones de gobierno cada vez continúan acercando los servicios a los salvadoreños de diversos puntos del país. Y con el objetivo de llegar a mil consejeros de lactancia materna, fueron juramentados al final de este mes de agosto, el despacho de la primera dama sigue en esta iniciativa. Es importante destacar que se siguen capacitando a más hombres y mujeres para que puedan acompañar a las madres a la hora de amamantar a sus bebés y apoyarlas y despejar todas sus dudas y sus miedos. El día de ayer fueron juramentados 400 de la zona central, paracentral y metropolitana. Ahí tenemos los detalles. Con esta juramentación, 408 hombres y mujeres se comprometieron a fomentar, proteger y apoyar la lactancia materna. Son promotores de salud que residen en el área metropolitana, central y paracentral del país, quienes están aptos para acompañar a las madres en ese proceso tan vital, tanto para ella como para el bebé. Como promotores sabemos quiénes están embarazadas, pues entonces ahí vamos a darle la consejería para poderle darle el recurso del alimento al bebé. Me siento motivado, inspirado y pues me siento de hasta cierto punto completo en cuanto a conocimientos, nunca es tarde para aprender y creo que he aprendido algo muy importante sobre el valor que tiene la mujer en la sociedad. La leche materna aporta todos los nutrientes, vitaminas y minerales que los recién nacidos necesitan. Muchas veces, mucho de la mortalidad que nosotros tenemos está enfocado en problemas diarréicos, problemas pulmonares, otro tipo de problemas. Pero mucho de la lactancia materna sirve precisamente para evitar que nuestros niños se enfermen de forma frecuente. Que para nosotros se ha vuelto una estrategia de país que está basada en una ley amor convertido en alimento y que lo vamos a llevar a cada rincón del territorio del país a través de líderes como cada uno de ustedes. Ahora El Salvador se ha convertido en un referente en toda la región en cuanto a políticas y estrategias enfocadas exclusivamente en la primera infancia. Le agradecemos enormemente esta gran labor, les damos todo nuestro apoyo y compromiso tanto a todos ustedes como al gobierno de El Salvador en continuar este tipo de iniciativas que garantizan la lactancia materna y les felicitamos por el trabajo que realizan. Los promotores recién juramentados se suman a otros 200 de la zona occidental, proyectando más de mil destacados en todo el territorio al cierre del mes de agosto. En las últimas horas se han registrado dos percances viales en la carretera de Oro, producto de la imprudencia de algunos conductores. Ya se lo decía, uno de ellos fue en el kilómetro 18 sobre la carretera precisamente de Oro, en el sentido que conduce de poniente a oriente. En este caso, el conductor de un vehículo fue invadido en su carril por un motociclista y para evitar golpear al conductor de la motocicleta, frenó, pero las lluvias registradas en las últimas horas habían dejado las calles lisas, por lo tanto, impactó contra un muro. Afortunadamente, los familiares de las dos personas que iban a bordo del vehículo aseguraron que ambos se encuentran en buen estado, mientras que el motociclista cedió a la fuga, esto en el kilómetro 18 en la carretera de Oro. En el otro percance, una pareja se conducía en un vehículo tipo de sedán, en el cual el conductor perdió totalmente el control e impactó contra un árbol y quedó sobre el separador del kilómetro 18 de la carretera de Oro. Esto debido a las lluvias generadas en las últimas horas. Acá también en este percance, afortunadamente, solamente se registraron daños materiales y no hay vidas que lamentar. Sin embargo, como ya lo mencionaban, las autoridades a manejar con la debida precaución a no exceder los límites de velocidad establecidos y sobre todo en estos momentos en esta época que nos encontramos donde se generan bastantes lluvias y las calles tienden a generarse un tanto lisas y esto provoca accidentes de tránsito en las diferentes carreteras del país donde muchos conductores se atreven a conducir a excesiva velocidad para que lo tome en cuenta, dos accidentes de tránsito sobre la carretera de Oro sucedieron en las últimas horas, uno en el kilómetro 18, otro en el kilómetro 19. A pesar de los impactos, en ambos accidentes no se registran muertes que lamentar ni tampoco lesiones graves, solamente daños materiales.